Este año entregando más de 850 anteojos para todos los chicos de las escuelas primarias de primero y sexto grado de Tigre, como lo hacemos desde el año 2008. Más de 4.000 chicos fueron revisados este año, 3.800 de ellos por primera vez, 200 son chicos que ya venían con anteojos y necesitaban cambiarlos. Y bueno, estamos orgullosos porque es un programa en el cual participamos todos, participa toda la comunidad, el Rotary de Tigre, entre empresas importantes de nuestro distrito, que cada uno contribuye a su manera y como en la medida de sus posibilidades, y eso hace que a través de estos años hayamos revisado casi la totalidad de la matrícula pública del municipio de Tigre. Muy contentos, como cada vez que hacemos la entrega de anteojos de este programa, que ya lleva 8 años. La visión es sumamente importante para conocer el mundo que te rodea. Cuando los chicos ven borrosos, así ven la vida. O sea, cuando tienen anteojos, muchos de los que hoy estaban acá decían veo mejor los colores, puedo leer, puedo mirar mejor a mi mamá, a mis hermanos y a mis amigos. Eso hace también a las relaciones sociales. Tiene que ver con una mirada de cuidar, de proteger. En un momento en el que el objetivo del Estado tiene que estar puesto en cuidar a la gente, en cuidar a la familia, en cuidar a nuestros hijos. Muchas veces los chiquitos llegan a casa, le dicen a mamá, me duele la cabeza, y no le duele la cabeza o porque no comió, o porque se siente mal, sino simplemente porque tuvo problemas de lectura, porque no ve. Y retrasa el aprendizaje, de alguna manera, dando la respuesta a muchos chicos que de otra manera, o los papás no pueden porque no tienen trabajo, o porque no les alcanza la plata, y muchas veces se retrasa algo que es fundamental para el aprendizaje de los chicos. Cuidar, en definitiva, su salud, su vista, es darles una herramienta más para que aprendan a futuro.